Si quieres las monedas más baratas, tienes U7Buggy en el primer link de la descripción. Utiliza el código DERKY para un 5% de descuento. Las monedas más seguras y rápidas en U7Buggy. Primer link de la descripción. ¡Hola! ¡Toxa aquí en un novio de FIFA 21! Y hoy, contento en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer el nuevo desafío semanal que ha salido, ¿vale? Como sabréis, ayer salió un desafío semanal que estaba súper bugueado, ¿vale? Que salía con unas letras rarísimas. Y hoy EA Sports, como no, ha vuelto a cagarla y ha vuelto a hacer lo mismo. Ha vuelto a poner un desafío semanal que está bugueado. Así que vengo a traeros cómo hacerlo, ¿vale? El de ayer pensé que lo conseguiréis descubrir pronto cómo hacerlo, pero como vi que no lo descubristeis incluso. Voy a explicar ese, aunque ya sale el nombre. Y voy a explicar el que ha salido hoy, que también está bugueado, ¿vale? Para toda la gente que no sepa hacerlo. Deciros también, chicos, antes de empezar, que estoy en directo ahora mismo en el primer link de la descripción en Twitch. Estoy haciendo un torneo, ¿vale? En el que vosotros hacéis una plantilla con jugadores conceptuales, con Food Bean, como queráis. Y me la mandáis. Y tiene que ser una plantilla con unos requisitos límite. Y el que gane el torneo, el que la plantilla que más me guste, se va a llevar un premio. Así que pásate para participar. Es totalmente gratis y es súper divertido. Así que pásate para participar. Y ya te quedas también por el directo, ¿vale? Que estoy en directo y le das al follow, que no te cuesta nada. Así que bueno. Vamos a enseñar esto. También comentaros que aquí en YouTube estoy subiendo todos los días. La solución más barata a todos los SMS, los desafíos semanales. Cosas de utilidad como este vídeo. Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada. Y dicho esto, vamos con el desafío, ¿vale? Tenemos todos los desafíos que ya teníamos. Tenemos este que es el de ayer, ¿vale? Que por si aún no lo habéis hecho, lo único que nos pedía era ganar 4 partidos en Squad Battle Profesional o en Rivals. Asistir en 10 goles en Squad Battle Profesional o en Rivals. Marcar 8 goles con Centrocampistas en Squad Battles Profesional o en Rivals. Y jugar 7 partidos de Squad Battles o Rivals en Profesional, ¿vale? Esto es lo único que nos pedía el desafío de ayer bugueado. Pero es que hoy hay otro bugueado, Derki. Hoy hay otro bugueado, ¿cómo puede ser esto? Pues son 3 desafíos lo que nos dan. Y diréis, Derki, ¿qué es esto? Porque otra vez pone Y21S4HLWL3Group. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, chicos. Como veréis, son Player's Picks, ¿vale? Son 10, 16 y 22. Lo que nos piden, no sabemos qué es, pero ya os digo yo que son victorias de FUT Champions. Vuelve a ser jornada premium. ¿Qué es esto, Derki? Probablemente este miércoles, mañana, Derki por la semana, salgan Cristiano Ronaldo y Messi en rojo. O alguno de los dos, ¿vale? Puede que salgan, puede ser. Y han vuelto a meter jornada premium. ¿Qué es esto? Que si ganas 10 partidos de FUT Champions, este requisito que no veis es ganar 10 partidos de FUT Champions. Te darán un Player's Pick, ¿vale? Adicional al de las recompensas. Si ganas 16 partidos de FUT Champions, te darán un Player's Pick adicional al de las recompensas. Y si ganas 22 partidos de FUT Champions, te darán otro Player's Pick. Estos Player's Pick son del equipo de la semana que salga mañana, ¿vale? Del equipo de la semana que salga mañana, podréis conseguir estos Player's Pick el fin de que viene. O sea, este viernes, sábado y domingo, en esa jornada de FUT Champions. ¿Cómo estás seguro de que es esto, Derki? Porque este desafío sale muchas veces. Pide 10, 16 y 22 victorias. Aparte de que en el título estáis viendo Y21, que sería Year 21, ¿vale? Año 2021. S4, Season 4, Temporada 4, que creo que es en la que estamos de FIFA. A lo mejor no estoy... Es una fumada. No, Temporada 4, que es en la que estamos de FIFA. Y por último, Weekend League 3. Weekend League es Liga de WL. Ya ves que pone HL, WL. WL es Weekend League, ¿vale? Liga del fin de semana, como queráis llamarlo. Pues eso, es el Weekend League, la Liga del fin de semana de FUT Champions. Por lo que todo indica acá ese desafío. Así que para los que no sabéis lo que era, era eso. Recomiendo que juegues este FUT Champions súper en serio a ganar muchos partidos. Porque si sale Ronaldo o Messi en el equipo de la semana, pues os servirán estos rojitos para intentar conseguirlo. Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo. Pasaros por el primer link de la descripción que estoy en directo ahora mismo. Antes de iros, seguidme aquí en YouTube, evidentemente. Suscribíos al canal con la campanita activada. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!